¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, Naves 66 y también en su web camifer.com Con envíos a domicilio. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Sean bienvenidos todos a esta peregrinación extraordinaria de nuestra Real Hermandad del Rocío de Punta Humbría que hoy se presenta ante nuestra Madre del Rocío. Peregrinación que, después de los difíciles momentos que hemos vivido a consecuencia de la pandemia, se nos va abriendo un camino de esperanza por poder volver a vivir nuestros momentos de camino, de encuentros y peregrinación, sin olvidar nunca que aún tenemos que ser sumamente prudentes y precavidos. Pero, al mismo tiempo, no tenemos miedo porque estamos aquí frente a frente contigo, Rocío, y venimos rebosando de alegría y te damos gracias por habernos protegido y por ser dueño del sentir rociero, que es el mejor sentimiento que un cristiano puede tener en su caminar por la vida. En nuestro caminar cristiano, hoy estamos de cuaresma, etapa de meditar, de pensar en todo lo que atrás hemos vivido, en preparar nuestros corazones para arrepentirnos de todo lo mal que hayamos hecho y prepararnos para celebrar la Pascua, engranecer nuestras almas de ti, Rocío. Por lo que vamos a vivir la Eucaristía con un corazón alegre, llenos de ilusión por volver a vivir nuestro lunes de Pentecostés, teniendo nuestros recuerdos a quien fuera nuestro presidente Andrés Martín Aparicio, que hoy descansa en las marismas azules. Comencemos nuestra Eucaristía poniéndonos de pie para comenzar el canto de entrada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con vosotros. Amén. Antes de celebrar estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Pedimos, Señor, que nosotros, tu siervo, gocemos siempre de esa luz de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, Dios, rico en misericordia por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo, por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a las edades futuras la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Pues somos obra suya. Nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras, que Él nos asignó para que las practicásemos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La misericordia del Señor dura siempre. La misericordia del Señor dura siempre. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. La misericordia del Señor dura por siempre. Él perdona todas tus culpas, cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. La misericordia del Señor dura siempre. El Señor hace justicia y defiende a los oprimidos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. La misericordia del Señor dura siempre. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos. La misericordia del Señor dura siempre. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacío. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Quiero empezar, antes no lo he hecho, saludando en primer lugar a don Francisco, párroco de Almonte, que aunque no lo veía aquí en el Artá, está por ahí dentro, dentro de un momento saldrá. Y como sé que esta iglesia tiene un sistema de megafonía fantástica, está escuchando desde ahí, desde la sacristía, está escuchando lo que aquí estamos celebrando y se está uniendo. Así que desde aquí, Francisco, mi más cariñosa y entrañable agradecimiento, gratitud, sobre todo por ser el pastor de este pueblo y acogernos en el día de hoy. Así como a los ministros, que también en el altar nos reciben, nos acogen, nos atienden y nos facilitan las cosas para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Por supuesto, mi cariñoso saludo a mi querida, ya lo sabéis, real, ilustre, pontificia, hermandad, matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. También, por supuesto, saludo a Presidenta Hermana Mayor, Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío de Punta Hombría. A las demás hermandades, tanto de penitencia como de gloria, que hoy nos acompañáis. Por supuesto, a la representación civil de nuestro pueblo, nuestra querida alcaldesa y el resto, también de la corporación municipal que veo aquí presente. A todas las personas, miembros de asociaciones, colectivos, grupos, coros, a todos los que en esta mañana nos hemos congregado para celebrar algo que para nosotros es importante y, sobre todo, que teníamos tantísimas ganas. Veo una cámara y eso quiere decir que esta Eucaristía, no sé si en directo o en diferido, está siendo retransmitida para que se unan a nosotros y a través de las redes sociales también a este acontecimiento. Porque para nosotros, los que venimos de Punta Hombría, es un acontecimiento el ponernos delante de la Santísima Virgen a la que nos une una misma fe, una misma devoción y, sobre todo, un mismo deseo, el que bajo sus plantas podamos vivir el momento presente, pues con la serenidad y el sosiego que necesitamos y que ella nos dé el consuelo que en este momento fortalece nuestra vida y, sobre todo, reafirma nuestra fe. Si se me olvida alguien, pues que se sienta saludado, acogido y, especialmente, aquellos que, por circunstancias de salud, de trabajo o por otros motivos, no han podido venir en presencia, pero sí, gracias a la tecnología, pueden hacerlo a través de este medio y vivir desde el corazón esta celebración de los hijos de una misma madre, de un mismo padre, de una misma familia. Pero nuestra experiencia de hoy, vivida en el momento presente, no podemos pasar de largo el momento que estamos viviendo, el deseo que teníamos de venir de nuevo a congregarnos ante nuestra madre. Hoy, justamente, hace dos años que fue la última vez que pudimos peregrinar y, tras estos dos años, este paréntesis, este tiempo duro, pero también de meditación y reflexión, hoy estamos aquí, con lo mismo de siempre, para pedirle, para ofrecernos, para rogarle y para darle gracias, para sentir cómo la Virgen sigue siendo para nosotros una más de nuestros hogares, como aprendí a decir aquí en Almonte, pero también una que forma parte importante de nuestro caminar, de nuestro peregrinar. Y la palabra de hoy viene a iluminar, precisamente, esa experiencia. Nos ha recordado la lectura del Evangelio, un gesto de María que, para nosotros, en el espíritu, en el sentir rociero, en la espiritualidad mariana y, sobre todo, vivida en esta manera concreta de hacerlo, como es en el rocío, entendemos perfectamente lo que significa ponerse en camino y cómo el camino para nosotros es un estilo de vivir, una manera de estar en la vida, ese camino que siempre nos lleva a un destino, ese caminar que siempre nos lleva a ir reflexionando, avanzando y, sobre todo, superando obstáculos. Hoy contemplamos a María en ese camino que realiza por una intención, porque sabía que la necesitaban, porque sabía que podía hacer un servicio, movida principalmente por el amor, pero también por la fe, por la disponibilidad y también por la confianza. Ella conoce la necesidad que tiene un pariente, una familia, y se pone en camino para ofrecerse, para entregarse, para estar a disposición y ser un servicio allí donde se la necesita. Y es la experiencia de María en el camino la que a nosotros nos ilumina para contar con ella también en nuestro caminar de la vida, para contar con su testimonio, cómo alimenta nuestra fe, cómo nos ayuda a ver las cosas de una manera diferente y cómo nos impulsa a acercarnos hacia allí donde está nuestro deber, donde está nuestra misión y donde está nuestro servicio. Cuando su prima Isabel recibe la visita de María, tiene una experiencia interior impresionante. Lo expresa el evangelista con esa expresión de algo se mueve dentro. En el caso de Isabel, ella lo interpreta como el niño que lleva en sus entrañas, pero en el caso de cada uno de nosotros que tiene la experiencia de recibir a María en su vida, algo se mueve por dentro. A veces no somos capaces ni de expresarlo con palabras. Bueno, el coro lo hace muy bien, porque tiene ese arte de ponerle letra a lo que todos sentimos, a lo que todos experimentamos. Por eso cuando cantan, vibramos, porque encontramos en ellos las palabras adecuadas para expresar esa experiencia de movimiento que se produce en nosotros cuando, delante de la imagen de la Virgen, experimentamos cómo forma parte de nuestras vidas. Pero es verdad que cuando se mueve algo dentro, es para algo, y se mueve para impulsarnos y para llevarnos a tener ese saber estar en la vida. Ese niño que va dentro de María en el momento de la visitación hace que Isabel, su prima, reconozca el motivo que se está moviendo dentro de ella. En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. Cuando contemplamos la imagen de María, venimos a hacer este acto de fe y de firmeza en nuestra creencia en lo que María nos ofrece, lo que la Virgen nos regala, que es la gratitud y la experiencia de tener a Jesús en nuestras vidas. Un Jesús que a nosotros nos enseña con su palabra, con su predicación, con su testimonio, nos enseña a estar en la vida, a saber estar en la vida. Hoy estamos conmovidos por la situación que está sucediendo en Ucrania. No podemos pasar de largo lo que están sufriendo hermanos y hermanas nuestras. Y además, con una vinculación tan estrecha que tenemos con ese pueblo, debido a que son muchas las familias de nuestra diócesis que están vinculadas a Ucrania, pues por el tema de los niños, por el tema de la mujer, por el tema de familias que deciden encontrar un nuevo hogar entre nosotros. Tenemos, como sabéis, en nuestra diócesis un numeroso grupo con un templo y un pastor al frente de cristianos ucranianos y que con la cercanía que tenemos con ellos podemos percibir el momento que están pasando. Hoy es de obligación tener una oración por ellos y también comprometernos con construir la paz tan necesaria y en este momento también tan amenazada. Ante la Virgen, con su testimonio, con la manera que tiene ella de enseñarnos también a estar en la vida, nos comprometemos a ser constructores de paz en nuestros entornos. Y evidentemente no llegamos a los extremos que están viviendo en Ucrania, pero a veces entre nosotros también falta la paz por eso, porque perdemos el norte y porque no sabemos estar en la vida en momentos determinados. Cuando nos suceda algo que genere conflicto entre nosotros, que marque distancias o divisiones, acordémonos de lo que la Virgen nos enseña con su vida y con su testimonio a comprometernos a construir la paz. Es la oración común que hoy Punta Hombría le trae a la Virgen del Rocío. Que la paz se incremente en el mundo entre nosotros y entre aquellos que más lo necesitan. Nuestra vida es una vida de misión, de servicio. Con estas manifestaciones de fe y es importante, como nos recordaba también la primera lectura de hoy, que manifestar la fe tiene dos partes. Una parte de culto, pero otra parte de obras. Una fe sin obras es una fe que no tiene sentido. Por eso nos comprometemos a ser constructores de la paz ejerciendo esa misión y siendo los unos con los otros más cercanos, más solidarios, más compasivos y más comprensivos. Y es algo que estamos escuchando a las puertas de un tiempo que para la cristiandad es de revisión, es también de conversión y es de retomar, ya que hablamos en el lenguaje del camino, a veces en el camino de la vida nos desviamos un poquillo o nos desorientamos o incluso nos perdemos. La cuaresma cada año es una llamada a retomar el camino y eso es lo que significa la palabra conversión. Pensábamos a lo mejor que conversión era convertirte en otra cosa y no. Conversión es retomar el camino. Por si en algún momento me despisté, me distraje, me desorienté, me perdí del camino que me marca Jesús, aprovechar este tiempo de cuaresma para retomar el camino que Jesús nos va marcando y tenemos una compañera de camino que a su lado tenemos la garantía de llevar un camino recto. Todo el que se acerca desde su fe a la figura de la Virgen y en nuestro lenguaje y en nuestra espiritualidad compartida como es la del rocío, en el rocío experimentamos un reflejo de lo que es la vida. Hay tantísimas cosas que forman parte de nuestra vivencia rociera que en ellas con la figura de la Virgen, con la protección de la Virgen y con su ejemplo podemos tener siempre un referente para saber reorientar de nuevo nuestra vida. Así que ante nuestra Madre nos ofrecemos, nos comprometemos, oramos, damos gracias y que Punta Umbría siga siendo un testimonio de saber estar en la vida, de saber abrir sus brazos a tanta gente. Os voy a contar una anécdota porque habéis visto que antes de llegar a nosotros había otra hermandad celebrando su peregrinación, la hermandad del viso, del arcó. Y claro, hay un momento cuando es ese tiempo entre una misa y otra en la que nos saludamos el cura que ha celebrado la misa anteriormente y el que viene a celebrar la de ahora. Y yo como la asignatura de pedir la aprobé en un seminario con matrícula o no, pues yo siempre que me encuentro con algún curilla le hablo de Punta Umbría, lo vendo muy bien, ¿eh? Amparo, digo, Aurora, lo vendo muy bien, vendo Punta Umbría que si yo fuera comerciante yo le digo nada, algún año iremos a FITUD. ¿Sabes? Y le he vendido Punta Umbría de tal manera que me ha dicho el curilla ¡Ay, pues yo quiero ir este verano para allá! Le digo, mira, Punta Umbría tiene una realidad, ahora en invierno somos dos parroquias, pero en verano somos cinco templos abiertos, porque aumenta tanto el número de feligreses, porque en Punta Umbría en verano todos somos una misma parroquia, los que estamos y los que vienen. Y por eso repiten, porque se ven entre la acogida que hay, el ambiente, que por supuesto que el entorno, eso es insuperable, pero encima se encuentran una acogida por los que vivimos allí, unas parroquias abiertas donde pueden seguir celebrando y practicando su fe. Anda que no bautizo yo a chiquillos de fuera en Punta Umbría en verano. Anda que, es verdad, por eso aumenta muchas veces que me dicen en los bispaos, niño, tantos niños nací en Punta Umbría, digo, la mitad, la otra mitad son de chiquillos que vienen a bautizarse allí. Bueno, pues hablando con el curilla, coño, que he conseguido, uy, perdón, he conseguido, esto le pone el pie en que se venga 15 días el curilla a Punta Umbría este verano y me eché una mano. Entonces, pues lo veremos por allí este verano al Padre Jesús que tan entusiasmado se ha quedado con lo que le he dicho de Punta Umbría que se va a venir 15 días allí a echar una mano. Así que eso es lo que tiene Punta Umbría, eso es lo que tiene el saber estar en el sitio y saber acoger a la gente, que no perdamos nunca nuestra identidad. Y eso sucede en Punta Umbría pero sucede en el Rocío, una hermandad con sus puertas abiertas donde acoge a todo aquel que viene a compartir un momento de nuestra devoción y fe rociera. Así que eso es lo que le ofrecemos a nuestra madre, nuestra sencillez, nuestro saber estar y nuestro compromiso de seguir construyendo el reino de Dios en ese rincón del paraíso que Dios nos ha concedido. que es Punta Umbría para que podamos seguir siendo testimonio de fe pero también de solidaridad y de acogida. Y ahora vamos a pedirle a la Virgen por la paz y por todas y cada una de nuestras intenciones. me alarga un montón ¿no? ¿no tiene problemas? Pero lo que pasa donde hay confianza y uno aquí pues se encuentra en casa ¿qué da más, eh? las peticiones por la Iglesia para que abierta el Espíritu sea un lugar de encuentro con Dios y con los hermanos robemos al Señor por la paz de todo el mundo especialmente por la situación de Ucrania para que puedan llegar a acuerdos diplomáticos y cesen las ambiciones desaparezcan las injusticias y brote por todas partes el amor y la paz roguemos al Señor por los enfermos para que en su dolor se sientan unidos a la cruz de Cristo y no pierdan la paz y la esperanza y por todos nuestros hermanos que ya habitan en las marismas eternas roguemos al Señor por la sociedad agobiada aún por la pandemia que todos sigamos actuando con responsabilidad supirando los miedos y el desánimo con esperanza roguemos al Señor por las hermandades filiales de Rocío especialmente por esta hermandad de Puntambría que anhela volver a encontrarse con su madre que la Santísima Virgen de Rocío nos dé fuerza y nos ilumine siempre bajo su mirada pudiendo dar testimonio de fe y devoción roguemos al Señor por esta asamblea aquí reunida para que renovados por el Espíritu nos ayude a vivir agradecidos a la Virgen de Rocío reinando la bondad la humildad la dulzura la comprensión y el amor roguemos al Señor Padre misericordioso tú que conoces nuestro corazón ven en ayuda de nuestra debilidad y por intercesión de nuestra Madre Santísima del Rocío escucha nuestra súplica por Jesucristo nuestro Señor Amén bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros Padre un día de la vida de la vida traigo río y el trigo a moreno de la mano a la pisa y la arena de los enteros traigo río a la mano traigo elisms desplego río dénu la diferencia a mi pie a mi Sagrado el viejo y no vayas de tu foco sólo de tu mamá y tu mamá te va heal La madre nunca vino, tu plena de la pala y la perebre del niño, el ser uve de mañana. La madre nunca vino, tu plena de la pala y la perebre del niño, el ser uve de mañana. La madre nunca vino, tu plena de la pala y la perebre del niño, el ser uve de mañana. La madre nunca vino, tu plena de la pala y la perebre del niño, el ser uve de mañana. La madre nunca vino, tu plena de la pala y la perebre del niño, el ser uve de mañana. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 ossos en tu presencia. ¡El Hijo que viene, el nombre del Señor! ¡Oh, Sanaje, Cielo! ¡Oh, Sanaje, Cielo! ¡Porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad, y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Santiago, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, en su advocación del rocío. Su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos vosotros. Intercambiemos un gesto de paz. ¡Corredo de Dios! ¡Corredo de Dios! ¡Corredo de Dios! ¡Corredo del pecado del mundo! ¡Corredo de Dios! ¡Corredo del pecado del mundo! ¡Corredo de Dios! ¡Corredo de Dios! ¡Corredo del pecado del mundo! 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 Señor, Señor, la gloria habrá. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no se diga de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la paz. Señor, recordar antes de recibir el Cuerpo de Cristo que las personas que comulgáis en la mano consumimos el Cuerpo de Cristo siempre delante del sacerdote o del ministro extraordinario de la Eucaristía. Nunca lo hacemos ni dando la vuelta ni yendo a nuestro sitio, sino parados delante del sacerdote o del ministro extraordinario de la Eucaristía. Distribuiremos la comunión, uno aquí delante del presbiterio, otro a mitad del pasillo y otro en el pasillo lateral izquierdo. Yo tengo una madre que entrega la madre, que entrega la madre, yo tengo una madre que entrega la madre. que entrega la madre, yo tengo una madre que entrega la madre, yo tengo una madre que entrega la madre. ¡Suscríbete al canal! 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 Pкеo de CINAPITITO Presidencialismo agresistado ¡Gracias por ver el video! 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 Automóviles Verdugo, desde 1997 al servicio de cliente. Visite nuestro gran stock de vehículos seminuevos o nuevos en Hyundai y Skoda. Contamos con un gran equipo de comerciales que le darán una atención personalizada para el asesoramiento del automóvil que mejor le venga a sus necesidades. No lo dude más, en Automóviles Verdugo le llevamos el vehículo a su domicilio. Visítenos en Almonte, Villalba del Alcor, en Valverde del Camino, Coria del Río o en redes sociales. Automóviles Verdugo. Confianza sobre ruedas. Automóviles Verdugo patrocina este espacio.